Ahora dicen que Ecuador es uno de los países menos democráticos de la región. La BBC, con el apoyo de The Economist Intelligence Unit, elabora un rating que es replicado por la cadena Ecuavisa. De los países más y menos democráticos. Y Ecuador, según el estudio, recibe una de las peores calificaciones y por tanto está dentro de los regímenes híbridos, superando tan solo a Cuba y Haití. El estudio dice que en estos regímenes híbridos Existen irregularidades sustanciales en las elecciones que usualmente las alejan de ser libres o justas. O sea que se ganaron 10 elecciones amañadas. Cosa extraña, porque un rating de las mismas características dice completamente todo lo contrario. El latino barómetro, mediante encuestas científicas, dice que en Ecuador existe un gobierno para el pueblo. Aquí, por ejemplo, se preguntó ¿Diría usted que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Para el 2007, Ecuador ocupaba el octavo lugar. En 2013, Ecuador ascendió al primer lugar de toda Latinoamérica. También se preguntó ¿Diría usted que está muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en su país? En el 2007, Ecuador ocupaba el octavo lugar. En el 2013, ascendió al segundo lugar. Se preguntó ¿Cuán justa cree usted que es la distribución del ingreso en su país? Para el 2007, Ecuador ocupaba el sexto lugar. En el 2013, ascendió al primer lugar. Es decir, primer lugar de Latinoamérica en gobierno para el pueblo. Segundo lugar en satisfacción democrática. Y primer lugar, otra vez, en justicia redistributiva. La revolución ciudadana, en los primeros lugares de satisfacción. Pero desde el extranjero dicen que somos un régimen híbrido con una de las peores democracias de la región. Los análisis sesgados de las ONGs y los medios de comunicación interesados. ¡Cuánta deshonestidad!